La información fue ofrecida por Omar Hilario, director de Espectáculos Públicos del Ayuntamiento, quien reveló que se produjo una reunión con los propietarios de Iguaguas Anunciadoras y se tomarán medidas para garantizar que laboren en un horario establecido y no escandalicen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.